Por primera vez un miembro del gobierno habla públicamente a favor de la reelección y no es cualquier funcionario, se trata del vicepresidente Francisco Santos. Daniela Vargas. María Cristina, si alguien tenía dudas de que al gobierno le gustaba el tema, quizá las despeje con esta declaración que el vicepresidente le dio a Radio Santa Fe. Una abierta defensa de una posible segunda reelección del presidente Uribe hizo el vicepresidente Francisco Santos. Hay una petición masiva del pueblo colombiano de que el presidente se mantuviera. Santos dijo que la reelección es positiva y conveniente y que además es un anhelo del pueblo colombiano. Es algo que como nación, como Estado, no debería tener las puertas cerradas. Es algo que las democracias modernas maduras tienen que discutir abiertamente, tranquilamente. Pero dejó la decisión en manos del Congreso y del partido de la U. Eso es algo que obviamente tendrá que decidir el Congreso, tendrá que trabajar la U. Santos dijo que no existen distancias entre él y el presidente Uribe y no descartó ser nuevamente su compañero de fórmula.